¡Bienvenidos a Jansal, canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Es que de tiempo, ¿no? Llevo unos días en los que no he podido subir Xenoverse 2, en los que he podido subir, pues bueno, pues Jump Force y demás. Y la verdad es que nos lo hemos pasado bastante bien, ¿no? Bueno, hablamos del Dice in Can, nueva etapa en el canal, pronto veremos los DLCs nuevos que nos tienen preparados nuestros compañeros de Ranko Bandai. Pero hoy quería enseñaros algo especial, una nueva sección. Esa sección se trata de, pues bueno, pues mods que me vais a pasar vosotros, que me vais a pasar los suscriptores y que vamos a ir jugándolo aquí en el canal. Hoy le toca a Mankyu y a Roytenx, creo que se llama, porque es que los nombres son un poquito raros, ¿vale? Eh... una transformación realmente increíble, me lo habéis pedido, lo vamos a traer hoy en el canal. Así que bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 y a una nueva transformación. Bien, Saiyans, hoy vamos a jugar con nuestro personaje, ¿vale? En modo Dice in Can, pero hay una nueva habilidad, ¿vale? Unas nuevas transformaciones que han pasado unos compañeros y si queréis que juegue alguna transformación o algo épico en un mod en Dragon Ball, lo único que tenéis que hacer es coger el mod y pasármelo por Twitter, que lo tendréis en la descripción, ¿vale? Antes de empezar este vídeo, antes de comenzarlo, me gustaría decir que esta noche estaremos con mi novia jugando a Fortnite. No sé cuánto estaré, pero estaremos jugando a Fortnite, intentando completar desafíos, jugando con suscriptores. Así que si quieres, puedes seguirme, compañero, en el canal de Twitch que está en la descripción y jugarás con nosotros a Fortnite a intentar hacer, pues bueno, pues desafíos y demás. Pero lo más importante, el vídeo de Dragon Ball. Y me gustaría decir que en un futuro vais a tener mods de Jump Force, pero va a ser en el canal secundario, ¿vale? Bien, vamos a la transformación que os digo, a la que nos ha pasado a nuestros compañeros, ¿vale? Los voy a citar en el primer comentario fijado para, como van a inaugurar esta sección, pues los fijaré en el... En el comentario en el primero, ¿no? En el primero, porque creo que puede estar bien. Y vamos a jugar con el de Ultimate Hamehameha Final y el Ultra Instinto Blue Evolution, ¿vale? Al parecer solo necesitáis el New Transformations, ¿vale? El mod de New Transformations, que ya sabéis cuál es. Y nos vamos a cambiar, por ejemplo, la bola mortal de choque, ¿vale? Y nos vamos a poner Ultimate Final Hamehameha. Y nos vamos a quitar el Super Saiyan God. Y la transformación es el Ultra Instinto Super Saiyan Blue, bueno, Ultra Instinto Blue Evolution, ¿vale? Super a todos los íntimos y el poder desatar el poder de la técnica de los dioses pueden alcanzar. Ultra Instinto Blue Evolution, ¿vale? Perfecto. Pues vamos a probar esta genialidad. Las habilidades realmente me han dicho que son brutales, así que nos vamos a ir a entrenamiento. Lo probamos y una vez ahí, pues bueno, pues elegimos hacer un combate chido, hacer un combate bonito, ¿vale? En cuanto a las actualizaciones, las novedades sobre Dragon Ball Xenoverse 2, pues no se sabe nada aún. No se sabe si van a poner algo bonito. Yo creo que sí, así que chicos, no temáis, ¿vale? Vamos a luchar contra Vegetta. Me apetece contra Vegetta y me voy a ir al torneo de poder, al mapa del torneo de poder. No se sabe aún cuándo va a salir el DLC 9, ¿vale? Así que tranquilos, porque quedará bastante de aquí a que salga el DLC 9. Pero este mes yo creo que podrían anunciar algo, ¿vale? Este mes podrían anunciar algo. Este mes puede ser un mes bonito. Y tendremos el One Piece aquí en el canal, ¿eh? Quiero recordarlo. Bien, ocultamos esto. Vale, genial. Vamos con la transformación. Bueno, no podemos. Vamos a tirar el Ultimate Final Hamehameha. ¡Ostras! Pues quita, ¿eh? Mirad las... Es épico. ¡Mirad los efectos! ¡Son épicos los efectos! Increíble, ¿eh? Bien, vamos a Super Saiyan Blue Evolution. Está guay. A ver, calificación a este mod. En cuanto a animación, me hubiese currado una mejor. Vale, move set de Goku Ultra Distinto. Vale, tengame las habilidades. No. Regen de la Destrucción. Vale. Vale, 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 vale. Y el Hamehameha, ¿no? El Hamehameha que puede ser... Brutal. Vale. Voy a intentar probarlo, ¿vale? En una misión. Voy a intentar probarlo en una misión. Voy a hacer un Hide Ayou. ¿Vale? Para pillarle... Vale, para pillar las capturas. Vale, perfecto. Nos vamos a ir a un combate. Vamos a probar esto en un combate a ver qué rinde, qué tal rinde, ¿no? Qué tal rinde. Me gustaría decir que ha habido un evento en Dragon Ball hoy y que si lo hay este fin de semana, lo hay mañana, jugaremos en directo, ¿vale? Con ustedes. Pero no sé si lo va a haber. Bien, vamos a hacer un combate libre. Vamos a luchar contra alguien tocho. ¿Qué os parece, Broly? Si está de Dragon Ball Super Broly. No sé si lo tenemos aquí desbloqueado. Así que vamos a mirarlo. Sí, lo tenemos desbloqueado. Vamos a luchar contra él. Y vamos a intentar ponernos el Super Saiyan Blue Evolution, ¿vale? Siempre juego en el mapa del torneo de poder. Así que... Hoy vamos a jugar en la pista de los juegos de Cell destruida. Mira, la pista de los juegos de Cell destruida me transmite confianza. Me transmite cosas bonitas, ¿vale? Bien, tenemos a Broly un poco mosqueado. No pasa nada. Me ha salido un gallo muy raro. Vale. Perfecto. Con, 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 con no yuki. Cham, 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 cham. Cu, cu, no, cu, co. Waton. Vale. Me tira una ulti y me revienta, ¿eh? Cargamos el ki. Vale. Me ha dado ahí bien, ¿eh? Vamos a la transformación. Fuera. Fuera. Me transformo. Vale. Lo reviento con el Kame, si le doy. Lo hemos reventado, ¿eh? Lo hemos reventado. Hostia, pues sí que es buena esta habilidad. Sí que es buena la habilidad de la transformación. Me gusta bastante, ¿eh? Me gusta bastante. Vamos a intentar enfrentarnos al Dice in Khan, ¿vale? Y vamos a intentar, ahora sí, luchar en el mapa del torneo de poder y ver qué tan fuertes somos, ¿vale? Vamos a desatar toda nuestra energía. Toda nuestra ira. Pero para ello necesito que le deis al botón de like como nunca le habéis dado. Como nunca le habéis dado. Os necesito a todos, Saiyans. Os necesito a todos. Me está dando. Es que Goku es mucho Goku, ¿eh? Vale. No tiene, no tiene resistencia. Fuera. Al carré. Recargo aquí. No. Hostia, se me revienta, ¿eh? Me está dando fuerte, me está dando fuerte. No pasa nada, Goku. Vamos. Kakinate, Kuku, Kun, 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 Kun no Yuki. No. Vale. Voy a intentar recargarle aquí, pero creo que no le voy a dar, ¿eh? Vamos. Solo para. ¡Lol! Mierda. Uf. Se ha quedado nada, ¿eh? Ahora. Se me ha quedado nada el tío. No me vas a dar. No me vas a dar. Es que iba todo el tío. Bueno, por tiempo ganamos, ¿eh? Me ha dado. Por tiempo ganamos, chicos. Las barras de vida también están modificadas, ¿vale? Casi te pillo. Le intento hacer la 340. ¡Ay! ¡Lo he reventado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! Pues nada, Saiyans, espero que os haya gustado este vídeo. De verdad, si os ha gustado podéis darle un buen like si queréis más transformaciones, más mods. Realmente esto es increíble. Y muchísimas gracias a los dos moderadores que han hecho esta habilidad, esta transformación realmente increíble. ¿Queréis que juegue algún mod que os parece épico y que lo pase a vídeo? Podéis seguirme en Twitter, lo tenéis en la descripción. Y una vez ahí, me habláis por privado y me decís, Mark, sube esto porque creo que puede estar muy bien. Como dato final, vamos a estar en Twitch esta noche jugando al Fortnite. Así que os espero a todos. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!